... Amigos de la número 7, bienvenidos a esta transmisión por la final del regional de la zona número 1 de la Confederación Argentina de Basquete. Acá estamos para vivir esta final entre defensores de Belgrano, el local, en esta sub-17 ante la sub-17 del club Regatas de San Nicolás. Dos equipos que después de haber pasado su zona, sus etapas, llegan ya clasificados para lo que será la liga formativa que se estará disputando en los próximos años, en los próximos meses. Un defensor que ya se enfrentó a regatas en lo que es el comienzo de esta etapa regional que le ganó 70-69 por un punto, un partido por demás ajustado y esa derrota hizo que Regatas tuvieras que jugar más partidos para poder llegar hoy aquí a esta instancia decisiva. Dos equipos que se conocen demasiado, ambos de la misma liga, de la liga nicolénia, dos equipos que pelean el campeonato en su respectiva categoría y que ya vienen desde categorías anteriores. Por ejemplo, el año pasado en la sub-15, donde también se disputó la misma final y el conjunto Granate fue campeón. Recordando, viene, está plasmado acá en el estadio cubierto Luis María Giordano, el equipo que terminó tercero en la sub-15 en lo que fue este campeonato nacional de las categorías formativas. Acá estamos, a través del canal de YouTube de Defensores de Belgrano, donde vamos a transmitir a través de la producción de Espacio Creativo TV esta gran final entre el Granate y el Náutico enseguida. Vamos a una pausa y vamos con las formaciones de los protagonistas de este partido. Perú Coladería, Helados Artesanales de Elaboración Propia, Bonfiglio 250 Villa Ramallo, La Pachamama, Verdulería y Frutería, Ventas por Mayor y Menor, Álvarez Hidráulica Sarmiento 1474 Villa Ramallo, Aura Automotores Vehículos Nuevos y Usados 25 de Mayo 607 Villa Ramallo, Montajes Industriales Avenida San Martín 3071 Ramallo, Huellitas Peruquería Canina Teléfono 3407 47 3277, De Zabaleta Maquinarias Avenida Núberi 781 Villa Ramallo, La Artesanal Pizzas, Empanadas, Lomitos, La Valle 554 Villa Ramallo, Vida Animal Clínica Veterinaria Belgrano 869 Villa Ramallo, Control Agro, Agricultura de Precisión, Mariano Dagoberto Agente Oficial. Marcos Sica Propiedades, Vente y Alquileres de Casas, Campos, Lotes, Quintas, Avenida Núberi 905 Villa Ramallo. Muy bien, volvemos, vamos a conocer los protagonistas de esta gran final, por esta regional sub-17 de la zona 1 de la Confederación Argentina de Básquet, defensores de Belgrano, va a salir al campo de juego vestido de blanco, con vivos granates, el número 4 Martín Leguizamo, el 5 Estefano Hanglin, el 6 Santiago Villalba, el 7 Rocco Mari, el 8 Franco Maggiori, 9 para Martín Torriani, 10 Tiago Hanglin, 11 Santino Sica, 12 Vito Paciulo, 13 Gino Mari, 14 Facundo Tomatis, 15 Matías Cutiani, lo dirige técnicamente, Martín Castellazzi, el asistente, el monitor Gastón Moreno, y la preparación física Leonardo Storti. Vamos ahora a conocer los integrantes del conjunto náutico, los integrantes de regatas de San Nicolás, con el 4 Gastón Cerrevero, con el 5 Vicente Carnevale, 6 José Díaz, 7 Mateo Campomayor, 8 Fausto Fernández, 9 Alejo Mura, 10 Mateo Latini, 11 Fausto Holmes, 12 Benjamín Alpán, 13 Juan Cruz Maggi, 14 Valentino, 12, 15 Jonás Rossi, el director técnico Pablo Dastugue. Bueno, como decíamos, el recorrido de los equipos para llegar a esta instancia final, mientras vemos que los granates se van a estar acomodando para la foto previa al partido, en la primera etapa Defensores le ganó 70 a 69 a Regatas, y 77 a 45 a Ricardo Gutiérrez, y de esta manera se clasificó a la etapa semifinal, tuvo que jugar un reclasificatorio Regatas, que esa misma jornada, además de perder con Defensores, le ganó 71 a 62 a Ricardo Gutiérrez, en la segunda etapa Regatas le ganó 90 a 35 a Argentino de Junín, y 74 a 57 al Inqueño de la ciudad de Lincoln, para llegar a las semifinales, donde Defensores, en el estadio cubierto Luis María Jordano, venció 73 a 55 al Club Porteño de Junín, y 81 a 60 al Club Nueve de Julio de Junín, y de esa manera clasificó al torneo nacional por la liga formativa, y Regatas en Junín, le ganó 74 a 66 Alianza de Pergamino, y 72 a 65 al Club Indios de Junín. Bueno, en esta previa que estamos viviendo, a través del canal de YouTube de Defensores de Belgrano, vemos que Regatas sigue practicando tiros, vemos que Defensores sigue ahí junto al aro, que da a calle Marinero Pagno, charlan los profesores, ahí vemos que siguen en esta previa del partido, que a las 5 de la tarde en punto tendría que haber comenzado, todavía no aparecieron los colegiados, que se encargarán de impartir justicia en esta tarde de básquet, seguimos viendo ahí como los chicos granates siguen precalentando, vamos a una pequeña pausa, y enseguida retornamos para lo que es este gran partido, entre Defensores de Belgrano y Regatas de San Nicolás. Piruco Heladería, helados artesanales de elaboración propia, Gonfiglio 250 Villa Ramallo, La Pachamama, verdulería y frutería, ventas por mayor y menor, Álvarez Hidráulica Sarmiento 1474 Villa Ramallo, Aura Automotores Vehículos Nuevos y Usados 25 de Mayo 607 Villa Ramallo, Montajes Industriales Avenida San Martín 3071 Ramallo, Huellitas Peruquería Canina Teléfono 3407 47 3277, De Zabaleta Maquinarias Avenida Núberi 781 Villa Ramallo, La Artesanal Pizzas, Empanadas, Lomitos, La Valle 554 Villa Ramallo, Vida Animal Clínica Veterinaria Belgrano 869 Villa Ramallo, Control Agro, Agricultura de Precisión, Mariano Dagoberto Agente Oficial, Marcos Sica Propiedades, Venta y Alquileres de Casas, Campos, Lotes, Quintas, Avenida Núberi 905 Villa Ramallo, Piruco Heladería, helados artesanales de elaboración propia, Gonfiglio 250 Villa Ramallo, La Pachamama, verdulería y frutería, Ventas por mayor y menor, Álvarez Hidráulica Sarmiento 1474 Villa Ramallo, Aura Automotores Vehículos Nuevos y Usados 25 de Mayo 607 Villa Ramallo, Montajes Industriales Avenida San Martín 3071 Ramallo, Huellitas Peruquería Canina Teléfono 3407 47 3277, De Zabaleta Maquinarias Avenida Núberi 781 Villa Ramallo, La Artesanal Pizzas, Empanadas, Lomitos, La Valle 554 Villa Ramallo, Vida Animal Clínica Veterinaria Belgrano 869 Villa Ramallo, Control Agro, Agricultura de Precisión, Mariano Dagoberto Agente Oficial, Marcos Sica Propiedades, Venta y Alquileres de Casas, Campos, Lotes, Quintas, Avenida Núberi 905 Villa Ramallo, Piruco Heladería, Helados Artesanales de Elaboración Propia, Gonfiglio 250 Villa Ramallo, La Pachamama, Verdulería y Frutería, Ventas por mayor y menor, Álvarez Hidráulica Sarmiento 1474 Villa Ramallo, Aura Automotores Vehículos Nuevos y Usados 25 de Mayo 607, Villa Ramallo. La Pachamama, ¡Suscríbete al canal! 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 Homs, Homs que pivotea e incesta la bandeja los primeros puntos para regatas Fausto Homs y ahora la tiene Leguizamo en el ataque Granate salía Martín Torriani con el rulo para 3 triple de defensores de Belgrano que hasta ahora ha marcado desde esa vía únicamente 10 a 2 gran recuperación de Leguizamo que va para el fondo la falta que es fuerte antideportiva sancionada por Cecilia Fernández de parte de Mateo Latini y serán dos libres para defensores de Belgrano y después reposición cuando hay minuto pedido por regatas de San Nicolás vamos a una pausa y enseguida volvemos para la continuación de este primer cuarto que en 7 minutos defensores está ganando 10 a 2 aplausos 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 a a Gracias. Gracias. Muy bien, mientras Martín Castellazzi termina de dar las últimas indicaciones, regatas, ya está dentro del rectángulo de juego, vuelve Defensores. Leguizamo Marretín tendrá que hacerse cargo de los libres. Es 8 la diferencia en este tramo de 3 minutos que van transcurriendo en este primer cuarto. El primer libre adentro. Ahí va el segundo libre de Martín Leguizamo, vuelve a convertir 100% de efectividad para el número 4 y reposición Granate. Maggiurico en el saque, presionado por Fernández, la termina perdiendo Leguizamo. Buena presión del número 6, José Díaz. Será reposición para el club regatas de San Nicolás. José Díaz con la pelota. Va para Carnevale, Carnevale para Jonas Rossi. El número 8, Fauto Fernández, abre para Holmes, busca de 3. Pega en el soporte y el rebote es de Santino Sica. A correr Defensores ahora con la pelota. Va hasta el fondo. El número 14 se equivocaba con el pase Facundo Tomatis. La respuesta de regatas. El tiro forzado. El rebote le queda a Holmes. Holmes para Fernández. Falta sancionada por Petroni del número 14 de Facundo Tomatis. La primera infracción del granate en el juego y serán dos libres para regatas. Estaba yendo para el aro. Estaba en situación de ataque. Por eso los libres para regatas. El primero fuera. Ahí va por el segundo Fernández adentro. 12 a 3. Está el partido. Con la transición en el ataque Leguizamo. La pelota para Tomatis. El triple de Torriani. Pegaba en el soporte del aro sale y el rebote es de regatas. Fernández para Carnevale. La penetración contra la línea. El rebote le vuelve a quedar a Carnevale. La falta de parte de Defensores de Belgrano. Bueno, sancionada por la jueza Cecilia Fernández. De parte de Martín Leguizamo. Y serán dos libres nuevamente para regatas. Que desde esa vía quiere descontar. El primero dentro. El segundo para Vicente Carnevale adentro. En el ataque Tomatis se junta con Leguizamo que busca penetrar. Saca para Torriani que se acomoda para tirar de tres. Adentro el triple del número nueve de Martín Torriani. Dos de dos en condición de triple para Martín. 15 a 5 el resultado. En el ataque ahora de regatas. La van buscando a Homs. Buscaba la cortina. No la encontraba. Sigue Homs. Va para el aro ante la marcación de Tomatis. El doble. De el número once del Náutico. Con la pelota Franco Maggiori. Este para Tomatis. Se junta con el armador de juego Martín Leguizamo. Y va para la zona pintada. Abre para Santino Sica. Que busca la penetración. Saca para Tomatis. Tomatis para Torriani. La cortina que no prospera. Torriani desde la esquina. El triple que no. Y el rebote ahora es de regatas de San Iglesias. Para el aro. Iba falta en ataque. Del número ocho. La falta era de Franco Maggiori. Creemos que había cobrado en ataques. La falta para regatas. Homs sacando abajo el aro. La pelota va para Rossi. Que busca la penetración. La bandeja. No puede. Y el rebote es de defensores. Empresa a correr con Santino Sica. Que tiene la pelota. Se viene el zurdo Granate. Toca para Tomatis. Y Tomatis para Leguizamo. Leguizamo que va. Penetra. Sale por la línea. Toca para Maggiori. Vuelve a penetrar. Saca para la esquina. El triple. Le gana el soporte. Y será rebote para regatas. Con el ataque rápido. Homs va para el aro. La pelota pegaba en el costado. Y el rebote es Granate. A correr con Martín Leguizamo. Que va contra la banda izquierda. Arma juego con Maggiori. Maggiori para Tomatis. El pase para Torriani. Que no llegaba a buen puerto. Cortado por Homs. Y es lateral del costado para defensores. Cuando hay cambio en el Granate. Entra Vito Paciolo. Se fue a Franco Maggiori. Recibe Tomatis. Saca para Leguizamo. Leguizamo que va. Con la penetración. La bandeja. Pasada. Y la respuesta ahora del conjunto de San Nicolás. La falta de Tomatis. Ante el tiro de José Díaz. Segunda infracción para el número 14. Y otra vez. Un cambio en defensores. Se va a descansar Tomatis. Con dos faltas. Ingresa Estefano Hangling. 15 a 7 está el partido. El primer libre. Afuera. El segundo libre para José Díaz. La pelota que merodea por el aro y sale. El rebote de Santino Sica. El rebote de Santino Sica. Abre campo con Paciolo. Para Torriani. Este para Leguizamo. Vuelve a tomar el eje principal de la cancha. Abre para Leguizamo. Leguizamo a la esquina. Para Paciolo. El triple. Pega en el soporte. El rebote. La captura va a Hangling. Le termina pegando en el pie al final a Martín Torriani. Y es salida para Regatas. Cuando van quedando casi cuatro minutos para el final de este primer cuarto. 15 para defensores. Siete para Regatas. En el poste bajo. Buscaba José Díaz. No podía. Y la gran recuperación de defensores. Va para el aro. Santino Sica. Infraccione. De parte del número 15. Veremos a ver quién sanciona el árbitro. Se lo cobra al cinco. La infracción. A Vicente Carnevale. Y son dos libres para Santino Sica. Otro cambio en defensores. Entra nuevamente Franco Maggiore. Salió Martín Leguizamo. Adentro el primero para Santino. El segundo. Convierte. Gran efectividad por el momento de defensores de Belgrano en este primer cuarto. Y a jugar en el ataque Regatas. Marcado por Paciulo. José Díaz. Cambio de marca con Maggiore. Sigue José Díaz que va para el aro. La gran defensa de defensores. Termina robando ese palón Franco Maggiore. Y a jugar con Martín Torriani que tiene la número siete. El nueve la toca para Pito Paciulo. Que penetra. Abre para la esquina para Estefano Hanglin. Saca para Sica. Sica que abre para Maggiore. Sali para tres. Pega en el soporte y el rebote de Regatas. Y a correr ahora con Fausto Fernández. Marcado por Paciulo. La pelota la saca para un costado. La penetración. Y la infracción. Que le cometen a Mateo Campomayor. De parte del número cinco. Granate de Estefano Hanglin. Y hay otro cambio en Regatas. Se va José Díaz. Ingresa Mateo Latini. Y vendrá el primer libre. Para Campomayor. Convierte Campomayor. El segundo. Y se reanuda el juego. Diecisiete. Ocho por ahora el encuentro. La pelota. Que no ingresa el rebote de Martín Torriani. Paciulo con la bola. Hanglin para tres. Hasi contra Belero. Y en el rebote. No captura Franco Maggiore. Paciulo que amaga el triple. Toca para Maggiore. Ahora sí desde la esquina. No puede. El triple. Que no. Y a jugar con Regatas. Ataque rápido de Campomayor. Pedía que caminaba el número siete. La parcialidad. Granate. El árbitro dice que está todo perfecto. Descuenta Regatas. El triple ahora de Stefano Hanglin. Se queda corto. El rebote le queda a Vito Paciulo. Buena pelota al interno para Santino Sica. Y el doble con falta del número doce. Granate. Que marca ahora sí sus primeros tantos en el partido. La falta del número diez de Regatas. Y se venderá Santino para el primer libre. Adentro. Veinte a diez para defensores cuando estamos llegando ya al final de este primer cuarto. La pelota que venía para Campomayor. Buscaba el poste bajo con Fernández. El pase. Y casi convierte con falta el número seis. José Díaz. Que reingresó. Y habrá dos libres para el conjunto visitante. La falta del número cinco. De Stefano Hanglin que llegó a la segunda. Cambio en defensores. Justamente llegó a la segunda Stefano. Por eso sale. Para cuidarse con la falta. Ingresa Marretín Leguizamo. Que solamente tiene una falta en lo que va de este encuentro. El libre de José Díaz. Afuera. Ahora se vendrá el segundo. Y se reanudará el juego. José Díaz se queda corto. Y el rebote es de Santino Sica. Juega con Martín Torriani. Y armar ataque defensores de Belgrano. Santino Sica con la bola. Toca para Maggiore. Maggiore para Leguizamo. Este para Paciulo. El amague. Hace circular la pelota del granate. Sica para Leguizamo. Un pase forzado. Leguizamo va para el aras. Se le acababa el tiempo. Y la recuperación de regatas. Corto el pase. De gran corte de Santino Sica. Será reposición para el conjunto de San Nicolás. Campo Mayor con el saque. De una cortina se desprende José Díaz. La pelota para Campo Mayor. Que penetra por la línea. El pase interno. El doble sin falta. Y no puede convertir. Y la pelota es de defensores. Leguizamo para Sica. Sica para Leguizamo. Se desmarca Maggiore. Nadie en el poste bajo. La pelota para Paciulo. Que va contra la línea. La bandeja pasada. Casi gran doble. El rebote. Después de la buena defensa de regatas. Para el contragolpe. Jonas Rossi. Que va con la penetración. Bien parado. Santino Sica. Que junto a Vito Paciulo. Recuperan rápido la pelota. Martín Torriani. Que va. Abre para Franco Maggiore. La pelota al interno. Para Leguizamo. Que vuelve a salir. Toca para Santino Sica. Busca el mano a mano. Va para Leguizamo. La penetración. Le quedan cinco segundos de posición. Y el triple. De Maggiore. Que no llega a buen puerto. Y el rebote para regatas. Con la pelota. El conjunto náutico. Se viene. José Díaz. Abre para Campo Mayor. Que nuevamente. Busca penetrar contra la línea. La falta. Del número cuatro. Granate. Martín Leguizamo. Que llega a la segunda. Y serán. Dos libres. Para regatas. Porque el Granate. Ya está en penalización. Ya tiene cinco faltas. En lo que va en este cuarto. El primero adentro. Y ahora sí. El último. Y a reanudar el juego. Campo Mayor para el segundo. Con suspenso. Ingresa. Y a jugar. Defensores de Belgrano. Se viene con Marretín Torriani. Al ataque. Busca para tres. Desde lejos. La pelota. El rebote. Le queda a Paciolo. Final. De este primer cuarto. Donde Defensores vence 20 a 12. 8. La diferencia. Logró recortar un poco. Regatas en lo que fue. En este primer cuarto. Para un Defensores de Belgrano. Que apuró triple. En los primeros cuatro minutos. Lo descolocó. Al conjunto de San Nicolás. Que de a poco fue emparejando. Vamos a una pequeña pausa. Y enseguida volvemos. Para lo que será. El segundo cuarto de este partido. Donde Defensores. Gana 20 a 12. Perú Coladería. Helados artesanales de elaboración propia. Bonfilio 250 Villa Ramallo. La Pachamama. Verdulería y frutería. Ventas por mayor y menor. Álvarez Hidráulica Sarmiento 1474 Villa Ramallo. Aura Automotores Vehículos nuevos y usados 25 de mayo 607 Villa Ramallo. Montajes Industriales Avenida San Martín 3071 Ramallo. Huellitas Peruquería Canina Teléfono 3407 47 3277. De Zabaleta Maquinaria. Avenida Núberi 781 Villa Ramallo. La Artesanal Pizzas. Empanadas. Lomitos. La Valle 554 Villa Ramallo. Vida Animal Clínica Veterinaria Belgrano 869 Villa Ramallo. Control Agro. Agricultura de Precisión. Mariano Dagoberto Agente Oficial. Marcos Sica Propiedades. Vente y alquileres de casas, campos, lotes, quintas. Avenida Núberi 905 Villa Ramallo. Perú Coladería. Volvemos para este segundo cuarto. Pasaron las indicaciones de los técnicos de Martín Castellazzi y de Pablo Dastugue. Para jugar el arranque Martín Leguizamo. Número 4 que lleva, transporta a la número 7. Falta en la salida contra Martín Torriani de parte de Campo Mayor. En este segundo de posesión. En este primer ataque del segundo cuarto. El pase voladito para Vito Pazziulo. Ajustado. Busca para 3. se desmarca Santino Sica el pase para Leguizamo, la hacen circular rápido para Maggiore que busca penetrar contra la línea encuentra pase con Pasiulo, en el poste bajo Pasiulo, la bandeja pasada, bien marcado por Regatas a correr ahora en el contragolpe José Díaz, buscaba la falta y a la línea de libres en este comienzo del segundo cuarto la falta marcada a Martín Leguizamo que llega a la tercera y queda al borde de perderse lo que queda del partido el cambio seguramente por Hanglin, el primero adentro de los libres de José Díaz quedó dialogando Leguizamo con Petroni por la infracción el segundo para Díaz la pelota con suspenso entra y ahora sí el cambio en defensores del grano se va Leguizamo ingresa Hanglin los primeros segundos de este cuarto y el que lleva ahora la pelota en el ataque granate es Vito Pasiulo mira el aro sale Martín Torriani marcado por Campo Mayor que lo acompaña hasta dormir más o menos la pelota para Pasiulo la penetración saca para Hanglin toca para Zika Zika con la voladita pega en el soporte y sale segunda pérdida en el ataque para el Granati va a la respuesta rápida de Regatas con Jonas Rossi saca para Fernández Fernández para Campo Mayor que buscó penetrar la pelota para el número 5 Carnevale saca para Soto Mayor y el triple adentro Regatas el primero para el conjunto náutico se pone a 3 en el partido partido que se pone parejo que se pone lindo el triple de Vito Pasiulo y una nueva falsa en ataque para defensores que ya hace 4 ataques que no convierte la recuperación de parte del número 12 Granate va para el aro saca para Maggiore que prueba para 3 pegan el soporte y el rebote para Regatas quinto ataque consecutivo sin convertir el Granate y ahora la falta contra Campo Mayor de parte del número 12 Granate si de parte de Vito Pasiulo la primera en el encuentro y ahí será salida abajo del aro para el conjunto de San Nicolás la salida para Regatas Campo Mayor Rossi con la pelota el triple de Fernández corto el rebote para Santino Sica y a jugar con Franco Maggiore la pelota para Torriani de 3 lejos el rebote no podía Hanglin el que si pudiera José Díaz y se viene Regatas que está a 3 en empate del partido gran tapa de Martín Torriani el rebote para Regatas la bandeja ahí adentro de Vicente Carnevale minutos solicitado por el técnico Granate Marretín Castellazzi vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos para lo que es esta final que está más apasionante que nunca por uno gana Defensores de Belgrano a Regatas de San Nicolás Suena la chicharra, llaman a los equipos al rectángulo de Parqué. Regatas sin cambios. Vemos que Defensores también regresa con los mismos cinco. Será salida para el Granate desde el fondo. Le entrega la pelota la jueza Cecilia Fernández. Y a jugar Pachullo para Sica. Arma el ataque Granate. A ver si vuelve a convertir en esta oportunidad Torriani con la pelota. Abre para Hanglin. Estaba a 45, penetró, marcado por tres. La saca por un costadito para Maggiore. Se queda corto con el doble. Y Pachullo recupera la pelota. 12 segundos de posición. Va Pachullo. La falta. Y casi que convierte, pero no. Serán dos libres para Defensores de Belgrano. La falta cometida por el número cinco. Por Vicente Carnevale. Y va el primero para Vito. Se queda corto. Es increíble. Ahí va con el segundo. Adentro. Ahora sí se corta la racha de ataques de Defensores sin convertir. Y se viene Regatas con el contragolpe. Situación de ataque con José Díaz que va contra Laro. Tablero y adentro para el número seis. Iguales ahora el partido. 21 para Defensores. 21 para Regatas. Ataque para el Granate. La tiene Maggiore. Maggiore para Hanglin. El triple. Pega en el soporte y sale. Demasiados errores en ataque para Defensores. La pelota venía para el conjunto náutico que casi se pone arriba en el tantador en lo que va del partido. La penetración para Torriani. El pase para Maggiore. La bandeja de derecha y adentro. Doble para Defensores de Belgrano. 23 a 21. Sigue estando arriba en el ataque. Falta cometida por el número ocho. Por Franco Maggiore cuando salía Sotomayor. Y hay cambio. Sale el que cometió la falta. Franco que llegó a la segunda. Ingresa Tomatis. Y será salida para Regatas desde debajo del aro. Promediando ya casi la mitad de este segundo cuarto. Por dos gana el Granate. La pelota para Rossi. Pero era malo el saque y a correr. Con Vito Paciulo que va con la bandeja. Tablero. El rebote. Le queda a Zika. Zika para Paciulo. Busca el doble largo. Se queda corto. Y en el rebote la pelota es para el conjunto náutico que sale rápido de contra. José Díaz. Marcado por Santino Zika. El 11 versus el 6. La pelota para Fernández. Fernández para Rossi. Rossi que va con la penetración. Campo mayor. Gran tapa de Tomatis. Igualmente la pelota sigue siendo de regatas. El tiro y el rebote para defensores ya se quedaba sin tiempo. Regatas y la contra. Con Santino Zika la bandeja de Zurda ahí adentro. Nuevamente ventaja amplia para defensores de cuatro minutos solicitado por Pablo Dastugue. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para lo que es este final de la región cap número uno entre defensores de Belguerano y regatas de San Nicolás. Gracias. Mientras vemos las indicaciones de Martín Castellazzi ajustando seguramente la parte ofensiva para defensores de Belguerano. Vemos que en defensa está muy firme. Le han convertido quizás por algún ataque con pelota. No le han convertido desde lejos regatas. Y quizás mejorar la parte de faltas y le tiene que mejorar sí el ataque. Ha fallado bastante defensores y eso permitió que regatas se acercara en el marcador. Ahora vuelve a estirar un poco más la ventaja. 25-21. Salida para regatas desde el fondo. A jugar con la pelota Campomayor. Se viene el número 7. Juega para Fernández. Rossi. Campomayor espera en el poste bajo Fernández. Marcado por Hanglin. Saca para Campomayor que va a buscar penetrar. 8 segundos de posición. Se termina la posición. Marcado por Santino. Sica la recuperación del 11. Granate. Salto indica el árbitro y es pelota para regatas que le queda. 3 segundos y medio de posesión. Buena defensa por el momento de defensores de Belgrano que hizo que pasara el tiempo. Ahí va. Contra reloj. El doble de Campomayor. No. Y es rebote para Tomatis. Salida para defensores. El número 14 que va para el ataque. Abre para Franco Mayori. Mayori para Hanglin. Hace circular la pelota del granate. La pelota al poste medio con Tomatis. Nuevamente para Hanglin. Saca para Martín Torriani. El hombre de la selección argentina de básquetbol va. El número 9. Martín Torriani. Mano a mano. Quiere penetrar. No puede. La pelota iba en profundidad para Hanglin. Gran recuperación de regatas. Que va a ir hasta el fondo. No podía Fernández. Se quedaba corto en la bandeja. Caminó. Claro que sí. Y será reposición para defensores de Belgrano. Que ha logrado dos buenas actuaciones defensivas en forma consecutiva. Y ahora va en busca de convertirse. Ha emparejado muchísimo la final. La pelota para Torriani. En el poste bajo Tomatis. Va para Hanglin que buscaba la penetración. Tapado por Jonas Rossi. Y la infracción de parte del número 14. Que llega a la tercera falta. Y por él ingresa Vito Paciulo. Se va a descansar. Está cargado en faltas el número 14. Y ahora sí. A jugar con regatas. Se viene Campo Mayor. De cuatro la diferencia entre el Granate y el Náutico. La pelota venía para el número 12. La abre para Campo Mayor. Este para Alpán. Alpán para Campo Mayor. La penetración del número 7. No puede ser. Y el rebote. Le va quedando a regatas. Salto indica el árbitro. Le daba un segundo de posición para el conjunto de San Nicolás. Y la pelota igualmente es para defensores de Belgrano. Que va a buscar convertir. Está haciendo una muy buena labor en defensa. Se detiene un poco el juego porque quedó mojado el parquet. Está pidiendo el trapo. El repere. Ahí va Tomatis. Se va a encargar de pasar el trapo. Va para Maggiore. Y bueno, vamos a pequeña pausita mientras se reanuda el juego. Y ahora sí, a jugar. Va a defensores que quiere ampliar la diferencia de cuatro puntos que tiene. Paciulo con la pelota. Toca para Maggiore. Abre más para Torriani. Busca el mano a mano. Va contra la línea. La pelota al córner para Maggiore. La hace circular para Sica que quiere pasar entre dos. Nuevamente al córner para Maggiore. Busca el triple. Pasadísimo. Y el rebote es de regatas de San Nicolás que sale rápidamente con Campo Mayor. Lo buscó a Fernández contra el tablero. Se queda corto y la recupera Paciulo. Junto con Sica. Gran recuperación Granate. Y le tocaban la pelota a Torriani. Se enoja Campo Mayor diciendo que había sido al revés. Será pelota para defensores que va en ataque ahora. Vito Paciulo con la bola. Se desmarca Martín Turriani. Llega con Campo Mayor. Él está haciendo su sombra. La penetración de Vito Paciulo. Se queda corto en la bandeja. Tercer ataque consecutivo para defensores sin convertir. La recuperaba ahora en la línea. Alpán, por eso la reposición será para defensores de Belgrano. Quedan 14 segundos ahora de ataque para defensores. Sale para Paciulo. Este para Torriani. El triple forzado. El rebote para Franco Maggiore. Y sigue teniendo la pelota al Granate. Se viene el triple de Paciulo. Se queda corto y es rebote para regatas. Ahí va Fernández con la penetración. Y la bandeja. Doble para regatas. Minuto solicitado de parte del técnico Granate. Martín Castellazzi. Vamos ahora sí. Una pequeña pausa. Tendrán que ajustar seguramente lo que sucede en el ataque Granate. Minuto para descansar. Y volvemos en lo que falta dos minutos y medio para finalizar este segundo cuarto y la primera mitad de esta final. Donde defensores está ganando 25 a 23. Gracias. 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 Granate. Gracias. Gracias. . Gracias. 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 Rossi. Rossi. Esparretido. Trabadísimo. Trabadísimo por el momento. Trabadísimo. Trabadísimo. Trabadísimo por el momento. 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 Vale. Laartes Ramallos. Lomitas. Lomitas. La Valle 554. Villa Ramallo. Vida Animal. Clínica Veterinaria Belgrano 860 y 9 Villa Ramallo. Control Agro, Agricultura de Precisión. Mariano Dagoberto Agente Oficial. Marcos Zika Propiedades. 這邊 y alquileres de casas, campos, lotes, quintas, avenida Nuberi 905 Villa Ramallos. Gracias por ver el video 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 Montajes Industriales Avenida San Martín 3.071 Ramallo Control Agro, Agricultura de Precisión Mariano Dagoberto Agente Oficial Marcos Sica Propiedades Montajes Industriales Avenida San Martín Control Agro, Agricultura Mariano Dagoberto Agro, Agricultura de Precisión Mariano Dagoberto Agente Oficial Y usados 25 de Acrochó de Seguridad Amor, Agricultura de Find på 2.071 Ramallo Montajes Industriales Avenida San Martín, 3071 Ramallo Huellitas Peruquería Canina Teléfono 3407-47-3277 De Zabaleta Maquinarias Avenida Nuberi 781 Villa Ramallo La Artesanal Pizzas, Empanadas, Lomitos, La Valle 554 Villa Ramallo Vida Animal Clínica Veterinaria Belgrano 869 Villa Ramallo Control Agro, Agricultura de Precisión Mariano Dagoberto Agente Oficial Marcos Ica Propiedades Vente y Alquileres de Casas, Campos, Lotes, Quintas, Avenida Nuberi 905 Villa Ramallo Peruco Heladería El Continúcio Gracias. 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 Muy bien. Regatas que ya está en el rectángulo. Ahí se acerca de Defensores de Belgrano también para lo que va a ser esta segunda mitad. Entretiempo donde hubo bastante para hablar, bastante para corregir. Es una final, es entendible que los nervios a veces pasen una jugada, una mala jugada y bueno, que se falle bastante y que esté, pero igualmente está bien firme en Defensores de Belgrano y muy bien desde el poste bajo está el conjunto visitante. Arranca el tercer cuarto, arranca la segunda mitad con el ataque. Regata Fernández con la bandeja que se pasa y el rebote para Vito Paciulo. Un poco de fortuna. Defensores de Belgrano. Y ahora atacar con Martín Leguizamo que está con tres faltas y que vuelve en este tercer cuarto. La pelota al poste interno para Sica, abre para Paciulo, va por la línea, la bandeja pasada, el pase interno para Leguizamo que es tapado por Fernández y a jugar regatas ahora. Con la pelota Homs, Fernández para Rossi, el poste bajo que salió a la línea de tres. Venía Campomayor, iba por la línea, sacaba para Homs la penetración, la bandeja pasada y el rebote para Vito Paciulo. Ataque rápido, defensores de Belgrano por la derecha, Paciulo va a la bandeja. Y adentro el doble, defensores de Belgrano. Gran jugada individual del número 12, Granate. La pelota es de regatas en este ataque con José Díaz. Sale lejos Rossi. Campomayor, marcado por Leguizamo. Pelota para Jonas Rossi, nuevamente para Campomayor. Campomayor, la penetración, bien cerrado por Zika. El tiro desde lejos, que no podía ser para Homs. Y el rebote entre Torrián y Leguizamo. Tercer ataque consecutivo que regatas no convierte. Paciulo para Leguizamo. Saca para Tomatis, nuevamente para Leguizamo. Quedan cinco segundos de posición. Buscaba el triple Paciulo, la penetración, la bandeja con Tablero adentro. De Vito. 33 a 28. Diferencia de cinco. Nuevamente se está viendo cómo fue el arranque del primer cuarto. Arrollador, defensores. Ahora cometía infracción el número dos ante el ataque de José Díaz. La segunda falta para Vito Paciulo. En la primera falta de este cuarto. Hace el saque Fernández que recibe. Va para el poste bajo. Se queda corto. Y el rebote es de Tomatis que juega con Leguizamo. El cuatro granate abre para Paciulo que va. Penetra el doble voladito. Pega en el soporte externo el rebote. Favorece a Paciulo. Saca para Leguizamo. Para tres. Pega en el soporte interno. Y el rebote es de regatas. Bien marcado Díaz por Zika. Igualmente la pelota derivó en el número once en Homs. En la bandeja. Perdón, era el número ocho. Fernández. La bandeja y el doble. Acorta nuevamente la distancia. Regatas. Ataque para defensores. Paciulo con la pelota. Busca para tres. Se pasa de largo. Nuevamente defensores teniendo malas decisiones con el triple. Se resbalaba el hombre de regatas. La robó muy bien Zika. La bandeja de Zurda y el doble. Ahora va a tener que entrar el trapo para secar. Se vio beneficiado el granate. Tras el resbalo que tuvo Campo Mayor. El profesor. Ahí lo vemos. El profesor Leo Storti. Además de preparador físico. Pasa el trapo. Y ahora sí a jugar. Regatas tendrá que salir debajo del aro. 35 a 30. Cuando ya van promediando los primeros tres minutos. Este tercer cuarto. Se viene el náutico. Campo Mayor con Fernández. Juega con José Díaz. Sale nuevamente Jonas Rossi de la zona pintada. Fernández que recibe. Gira. Y marca el doble. Ante la marcación de Stefano Hangling. Martín. Punto a punto está el partido. Leguizamo con Maggiori. Busca el poste bajo con Martín Torriani. Marcado por dos. Casi se la quitan. Sigue Martín. Encontró el pase con Sica. El doble de Santino. Resolvió. Rápido y bien defensores. Cuando se le complicaba. La cortina que no venía bien de Rossi. La marca de Campo Mayor con Leguizamo. No podía a 12. Rossi va contra la línea. Saca para 12. 12 que quiere tirar de 3. Triple. Del número 14. De Valentino 12. Y pone en partido nuevamente. Regatas. 37 a 35. Ataca defensores con. Torriani. La pelota va para Leguizamo. Nuevamente a Torriani contra la esquina. Marcado por Campo Mayor. Y la pelota se le termina yendo. Y será salida para Regatas. La pelota tiene Fernández en mano con Díaz. Rossi con Campo Mayor. Mano a mano con Leguizamo. Va la penetración de Campo Mayor. La bandeja. Y sin conversión serán dos libres. Para Regatas la falta marcada por el número 11 por Santino Sica. La primera en este encuentro. Segunda falta de defensores en lo que va del cuarto. Regatas que no ha cometido ninguna infracción. Todavía el primero afuera de Campo Mayor. Va por el segundo Campo Mayor. Afuera. Y a jugar defensores de Belgrano con Leguizamo. Busca la penetración. Toca con Stefano Hangling. La bandeja y el doble para defensares de Belgrano. En ataque rápido. Logro convertir el granate. Se viene Campo Mayor. Cortinado por Rossi. La pelota para 12. Va 12 nuevamente para 3. Se pegaba en el soporte interno y en el rebote. Leguizamo golpea la cabeza contra el parquet. Infracción sancionada por el árbitro Petroni de José Díaz. Quedó muy golpeado Martín. Veremos si se recupera. Es el dolor, es el dolor. Está bien. Ahí se para Martín que va a seguir. Fue el golpe más. Piden que entren para secar. Y se repondrá el partido. Cuando ya estamos en la mitad de este tercer cuarto. Defensores lo gana 39 a 35. Ha mejorado en los ataques rápidos el granate. Le sigue costando marcar desde los 3 puntos. Sale Martín en el cambio. Ingresa Franco Maggiore. A jugar defensores de Belgrano con Santino Sica y la pelota. A la pelota del córner para Franco Maggiore. Que va por la línea. Buscaba el pase interno. No podía. Gran recuperación de regatas en el fondo. Jonas Rossi que va para el aro. Intentaba dar un pase que no llegó a ningún lado. Y será pelota para defensores. Defensores. Que aprovechó el error de regatas. A ver con el ataque. Sica para Paciulo. Se viene. Defensores. Va Paciulo. Mano a mano contra 12. Penetra el pase. Ahí. Abajo. Abajo. Para Stefano Hanglin. El doble. Buena conversión de parte de defensores. Va para el aro. Díaz. No podía con la bandeja y el rebote de Martín Torriani. El pase largo pero es interceptado por Fernández. Y sale jugando ahora regatas con el número 6. Con José Díaz. El pase finito para Fernández. La infracción de Maggiore que llega a la cuarta. Y será reemplazado por Martín Leguizamo que vuelve después del golpe. Y repondrá regatas desde el costado. Pensó que ya tiene tres faltas en este cuarto. La pelota la tiene José Díaz. Campo mayor cortinado por Fernández. Recuperaba bien defensores. La pelota se va por un costado deslateral. Cuando hay un cambio en regatas. Ingresa Holmes. Y a jugar. Ocho segundos de posición para el náutico. José Díaz con el rulo. La penetración. La bandeja. Y la falta cometida por el número 12. Vito Paciulo. Entra en penalización defensores en este tercer cuarto. Irá a la línea de tiro libres José Díaz. Va a ir con el primero de los dos libres el número 6. Falla. Ahora venderá. Nuevamente. El base de regatas. Y convierte. 41 a 36. Diferencia de 5. Y el ataque granate conducido por Martín Leguizamo. Sale del rulo de la cortina en el fondo Martín Torriani. Recibe la pelota al poste interno para Sica de Zurda. Tablero. Y adentro el doble. Doble para defensores de Belgrano. Una buena jugada realizada en el ataque granates. Muy buena la recuperación de Martín Torriani. Roba la mitad de la cancha y convierte el doble. Ventaja de 10 para defensores de Belgrano que festeja. Y minuto solicitado por Pablo de Estugue. Señores vamos a una pequeña pausa. Van a repasar conceptos en los bancos ambos equipos. Y volvemos para lo que es esta victoria. Parcial de defensores 45-36 cuando restan 3 minutos para el final del tercer cuarto. Eso… Muy bien, volvemos Ya ha pasado el análisis Del técnico de regatas Para mejorar en defensa Dejó venir muchas defensores De Belgrano al conjunto náutico Y está muy firme Defensores después Defendiendo la pelota El Fernández La busca el número 10 Latini Campo Mayor Saca para Jonas Rossi Amaga para el triple Marcado por Pasiulo La pelota para Holmes Le pegaba en el pie El árbitro que no lo cobra La bandeja larga de Campo Mayor Que no podía ser Y el rebote de Pasiulo A correr con Martín Torriani Por la derecha Sica Le queda la pelota a Santino Buscó Laro El pase por debajo Para Stefano Hanglin Que quedó cerrado entre 3 La tocó pasar Y Fernández La recuperó Infracción De parte De el número 11 Fausto Holmes Contra Vito Pasiulo Ganó la falta En ataque Defensores de Belgrano Y será reposición Segunda falta De regatas En este cuarto Ingresa nuevamente José Díaz Sale Jonas Rossi Y desde el costado Repondrá el hombre De la selección argentina De básquetbol Martín Torriani Tocándola para El otro Martín Granate Para Martín Leguizamo No se desmarca Nadie en el pase Buscó en el Córner A Pasiulo Pase forzado Buena defensa De regatas Y será Reposición Para el conjunto Náutico Se viene Latini Buscaba el pase Muy anunciado Gran recuperación De Leguizamo Pelota larga Para Pasiulo Que va para la bandeja Toca para Estefano Hangli La bandeja Que no podía ser Recorriato del aro Y ahora La recuperación Es para regatas Al córner Campomayor Marcado por Pasiulo Toca para Homs Homs Vuelve para el córner Para Campomayor El triple Pega en la parte externa El rebote Le vuelve a quedar Al número 7 La bandeja larga Segundo rebote Y le va a corresponder A regatas La posesión Se enoja el técnico Granate Diciendo que La había terminado De rozar En un hombre Náutico Que era para Defensores Regatas dicen Que era para ellos Señores Saca Saque desde el costado Para el Náutico La charla de Levízamo Con el árbitro Cecilia Fernández Vengan cobrando Antideportivo Ante la queja Del conjunto Granate De parte de Martín Castelaz Y falla Campomayor El único libre Y ahora sí La reposición Para Granat Para Regatas Campomayor Con la pelota José Díaz Nuevamente Para Campomayor Al córner Para Fernández Marcado Por Leguizamo Campomayor Toca para Que se venga José Díaz El amague El tiro Y adentro Doble Para Regatas 45 a 38 Vito Paseulo Con la bola Se desprende Martín Torriani Bien marcado Por Campomayor Recibe El número 9 Granate Busca Penetrar El pase Es muy bueno Para Hanglin El doble Y el falta Recontra Vale Para Defensores De Belgrano Gran jugada De Martín Torriani Cuando penetraba Lo vio solo En el poste bajo A Stefano Hanglin Que termina convirtiendo Con el tablero Y le comete la falta El número 10 De Regatas Latini La tercera Libre Y a jugar Stefano para poner El partido A 10 10 de diferencia Para Defensores Con virtión libre Stefano Hanglin Y ahora si se viene El ataque De Regatas Fernández Con la pelota Busca La penetración La bandeja Gana la falta De parte de Santino Sica Así lo indica Ignacio Petroni Y habrá Dos libres Para Regatas Defensores Que ya Entró En penalización Ya tiene las 5 faltas De equipo En este cuarto Que le queda Un minuto Nomás Por jugar Diferencia de 10 Cambio en Defensores Reingresa Reingresa Martín Torriani Se va Franco Maggiore El primero Para Holmes Adentro Contablero Va con el segundo El 11 Granate El 11 de Regatas Adentro Descuenta El conjunto Náutico Se viene El ataque De Defensores Con Leguizamo La pelota Buscaba Tomatis Va contra la línea Lo buscaba en el poste bajo A Hanglin No se entendieron Se pasó de largo Y será pelota Para Regatas Que saldrá Desde su propio campo Para una nueva Posición ofensiva 45 segundos Por jugar En este Tercer cuarto Gran recuperación De Martín Torriani Después del paso Enunciado Del número 8 De Regata La bandeja Y el doble Doble Para Defensores De Belgrano Ventaja de 10 Ahora ataque rápido De Regata Se viene José Díaz Va para el aro Marcado entre 3 Recupera Se queda corto Con el tiro Y recupera Santino Sica A tener la pelota Últimos 24 segundos Habrá seguramente Una posesión más Martín Torriani Con la pelota Para Santino Sica Este para Leguizamo Va a probar para 3 Toca para Sica Busca la cortina La penetración Nuevamente para Leguizamo El doble largo Toblero y adentro Doble para Defensores Que vuelve a estirar La ventaja Responde rápido El número 6 De Regatas Y la infracción De parte del número 14 Tomatis Que le dice Toqué la pelota Llega A la cuarta falta El número 14 Por eso se va Al banco de suplente El cambio Poblito Paciulo Y hay minuto El primer libre Para José Díaz Lo llamó Martín Castellazzi Para charlar No va a haber tiempo Para más Después de El segundo tiro Convirtió el primero Va por el segundo Afuera Señoras y señores Final De este tercer cuarto Defensores 52 regatas De San Nicolás 41 Metemos una pequeña pausa Y volveremos Para lo que será El último cuarto De esta final El torneo regional De la zona 1 De la confederación argentina De básquet Para estos dos equipos Que ya están clasificados Al torneo nacional De liga formativa De la zona 1 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 Volvemos entonces para el último cuarto de esta final, 52 a 41, sacará Defensores de Belgrano desde la mitad de la cancha. Ahí vemos que se acomodan en la mesa de control, para que dé la orden la jueza Cecilia Fernández y Ignacio Petroni. Se acomoda el marcador, seguramente hay problemas con las faltas. En el lugar de Defensores de Belgrano, Vito Paciulo se la deja a Martín Leguizamo. Haga juego la pelota para Martín Torriani, nuevamente para el número cuatro. Toca para la esquina para Paciulo, busca la penetración, el pase. En el poste interno para Hanglin, el rebote de Santino Sica, nuevamente no podía convertir. Y sale Vito Paciulo, 12 segundos. La pelota para el córner del triple de Martín Leguizamo. Triplazo. Del número cuatro, Granate. Y vuelve a estirar las diferencias, Defensores, en este comienzo del último cuarto del partido. El triple de Jonás Rossi Trablero y adentro, otro triplazo. Es parte de Regatas de San Nicolás. Que le responde, recibe Stefano Hanglin solo en el poste. Bajo la bandeja pasada y el doble para Defensores. Una distracción en el fondo de Regatas permitió la muy buena bandeja del número cinco, Granate. Se viene Regatas, la falta cometida por el número cuatro, Granate, que llega a la cuarta falta. Lo empujaba Jonás Rossi. Está al borde. Martín Leguizamo que metió un triplazo y sale a la cancha Franco Maggiore. Hay que cuidarlo para lo que queda en el final del partido, señores. La tiene José Díaz. Juega con Jonás Rossi. Jonás Rossi para José Díaz. Busca para tres. Triple, triple, triple de Regatas. A diez. La diferencia ahora corta el conjunto náutico. Segunda jugada consecutiva en ataque con un triple para Regatas. Y se viene Defensores. Sale Maggiore. La pelota para Paciulo. Busca la penetración. Lo cierran entre dos. Va al poste bajo para Hangling. Hangling para Sica. Sica la saca para Paciulo. Triplazo de Vito. Triple para Defensor de Belgrano. Que vuelve a marcar desde esa vía. Se pone lindo el último cuarto en esta final. Lo gana Defensores por trece. Va con Arrosi para el aro. No llegaba a tocarlo cuando tiraba. Y el rebote de Martín Torriani. Se viene el hombre que defiende el albiceleste. Toca para Vito Paciulo. Iba hasta el fondo. No podía. Nuevamente para Martín Torriani. La penetración. La bandeja. Pegaba en el soporte interno. Y sale. Le pega a Vito Paciulo. Y será salida para Regatas. Cuando hay un cambio. Y vuelve Martín Leísamo. Y sale el número 12. Granate. A descansar. Y hay un cambio en Regatas también. Sale Holmes. Ingresa Benjamín Alpán. La pelota es de Campo Mayor. El pase anunciado. Buena anticipación de Santino Sica. Que la manda por un costado. 12 segundos de ataque. Le queda a Regatas. Nuevamente un cambio en el conjunto náutico. Ingresa el número 13. Juan Cruz Maggi. Y se va Campo Mayor. De un gran encuentro. Un gran duelo. Sobre todo en defensa con Martín Torriani. A jugar. Se viene con la pelota el 12. Tocándola para Díaz. El triple desde lejos. El rebote. Le queda a Regatas. Nuevamente intentaba de 3 puntos al Pan. No podía. Y el rebote es defensor. Ahora es el ataque Granate. Va Maggiore para el aro. El pase en el poste bajo con Hanglin. Que no prosperó. Y ahora es recuperación para Regatas. Penetra José Díaz. Saca para Carnevale. El triple ese pasado. Y en el rebote. Corrige. Y convierte Maggi. Diferencia de 11. Va Estefano Hanglin. Para el aro. La saca para Maggiore. A 45. Pega en el aro. Y sale. El ataque rápido de Regatas. Que no prospera. Veremos qué deciden los árbitros. Porque Maggiore procura que no la tocó. Para mí hubo un roce en el trayecto de la pelota. Y por eso será pelota para Regatas desde el fondo. Sale Maggiore. Entra Tomatis. Alpán para Zagar. Díaz. Buscaba de tres. Marcado por dos. Terminó penetrando. Sacó para Rossi. El pase es defectuoso. Se recupera Rossi. Alpán para tres. Cortó. Y en el rebote. La pelota. Martín Torriani. Leguizamo abre para Hanglin. Para tres. Triplazo. Triple, triple, triple. Para defensores de Belgrano. Estefano Hanglin. Aumenta la diferencia de defensores. Cuando ya estamos casi promediando la mitad. Gran defensa de parte de Martín Torriani y de Leguizamo. Van a recuperar la pelota. Y para que sea nuevamente posesión para defensores de Belgrano. De a poco el Granate quiere ir cerrando el partido. Se desmarca Martín Torriani. Busca para el triple desde lejos. Pega en el soporte del aro y el rebote. Es para Regatas. Rossi con la pelota. Sale Alpán. Marcado por Torriani. La pelota nuevamente para Rossi que busca por el triple. Pega en el soporte. El rebote es de Santino Sica. La juega con Martín Torriani que se hace dueño de la número 7. Este para Santino Sica. Leguizamo con la bola. Sí, de 3. Leguizamo. Triple. Si lo deja solo de ahí. Triple para defensores de Belgrano. Que vuelve a estar... Afiladísimo. Desde la zona de 3 puntos. La presión alta que ejercía el Granate. Obligó a tirar de 3 a Regatas. El rebote. Le queda Marretín de Guizamo. Voy a correr defensores con la pelota. El ataque rápido. La pelota en profundidad para Sica que no llegó. Y será ahora salida para Regatas. Cambio en el conjunto náutico. Ingresa Fauto Fernández. Se va Benjamín Alpán. Y se viene con el ataque José Díaz. La pelota para Fernández. Este con Rossi. La cambia toda Rossi. El pase es muy malo. Y será salida para defensores. Que cuando restan casi 5 minutos para el final. Está volviendo a conorarse campeón de esta etapa regional. Con la pelota Tomatis en el poste bajo. El pase es excelente para Estefano Hanglin. Que convierte. Puntazo de defensores de Belgrano. Que sigue aumentando. Que sigue estirando la diferencia. La pelota del ataque. Ahora con Regatas es José Díaz. Que va para el 3. Triple. Triple de Regatas. Que tiró y convirtió con la marca encima. El número 6. 67 a 52 el partido. La pelota en el poste bajo. Para Tomatis. Saca para Leguizamo. Busca la penetración Martín. Abre para Estefano Hanglin. Que va nuevamente para el aro. El pase para Leguizamo. Que termina recuperándola. El número 4. No vale. Dice Cecilia Fernández. Infracciona vía. Y ahí cambio. Cambio en Regatas. Entra Cerrebero y Mura. Se va Rossi. Y Carnevale. Y a jugar. La tiene Cerrebero. Va contra la línea. El pase que fue muy fuerte. No recibió bien. El número 13. Maggi. Y por eso es pelota para defensores. Y de a poquito. Ya va cerrando el encuentro. Estefano Hanglin solo en la línea de libre. El doble largo que no lo puede controlar. Recuperaba Tomatis. Y pelota para Torriani. Torriani para Hanglin. Hanglin para Leguizamo. El rulo para ir para el aro. El pase que no llegaba para Sica. Y ahora va a correr Regatas. El ataque rápido de parte de Fernández. Y la falta. Del número 11. Maracada por Cecilia Fernández. Y serán dos libres para Regatas. El primero de Fernández. Adentro. El segundo. Pega en la parte interna del aro y sale. Pisaba línea Cerbero en el rebote. Y será pelota para defensores. Cuando hay un cambio en el granate. Entra Vito Paciulo. Sale Estefano Hanglin. Y nuevamente ataque para defensores. Leguizamo para Paciulo. Paciulo se acomoda. Para tres desde cuarenta y cinco. Y la pelota que le dice que no. Y a jugar Regatas con Cerbero. La pelota para José Díaz. Triple desde lejos. Adentro el triple del número seis. Tiró con incomodidad. Y convirtió. Y ahora diferencia de nueve. Achica la diferencia Regatas. Cuando quedan tres minutos por jugar. La penetración de Paciulo. Tapado por el número diez. De regatas por Mateo Latini. Pelota para defensores. ¿Minuto? Sí. Minuto solicitado por Martín Castellazzi. Para terminar de cerrar el partido. Una pequeña pausa y volvemos a esta final. Que le restan dos minutos treinta y siete. Y gana defensores sesenta y siete a cincuenta y seis. ¡Gracias! 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 Volvemos. Sacará desde bajo del aro Martín Torriani. Pero defensores de Belgrano. La pelota para Tomatis. Entrega para Leguizamo. Marocado por José Díaz. Sale en el rulo. Martín Torriani para tres. Rebote para Regatas. Se viene el náutico que se quiere seguir acercando a defensores. José Díaz para tres. Desde lejos. ¡Uy! Trablero. Pegaba en el soporte interno del aro. Y el rebote para Vito Pacino. Carma juego. Toca para Leguizamo. Desde el córner izquierdo. Busca la penetración en el aro. Busca pase. Lo encuentra a Santino Sica que va para el aro. Amaga. Saca para Leguizamo que nuevamente penetra. Saca para Sica. Lo encuentra a tiro. Tomatis para tres. El triple que se pasa. Buena defensa de parte de Regatas que se abroqueló muy bien en la zona pintada. Pelota. Ahora la tiene Cerbero Díaz. Latini. Se viene con la pelota. Regatas. La pelota va para Cerbero que busca de tres. Triple, triple, triple de Regatas que descuenta y se acerca. 67 a 59. Diferencia de ocho. Queda un minuto y medio por jugar. Se prende la final. Se viene Regatas. Gran marca de Juan Cruz Maggi que llega a tocar la pelota. Se va por un costado. 11 segundos de posesión para defensores de Belgrano. Visto Paciulo con la pelota. Saca para el triple de Leguizamo. Pega en el tablero el rebote. Es para Paciulo. Nuevamente para Martín Leguizamo que busca penetrar la bandeja. La pelota que recorre por todo el aro y no ingresa. Pelota y ataque para Regatas. Cerbero ataca el número cuatro. Se encuentra con Latini. Y el doble para Regatas que se viene en esta final. 67 a 61. La pelota es de Martín Leguizamo. Marcado por José Díaz con la recuperación. Corre Cerbero. La pelota para Latini. Nuevamente para José Díaz que se acomoda. El pase de Faja. Y gran respuesta de Latini ante... Perdón, gran respuesta de Tomatis. Ante Latini que quería convertir la bandeja. Gran pase de José Díaz de Faja. Y la pelota para Regatas. 14 segundos para que termine la posición. Cerbero que va para el aro. Tira. Pega en el tablero el rebote. Maggi. El rebote de Latini. La pelota le queda a Martín Torriani que la pone a dormir a la pelota. Último 20 segundos, señores y defensores. Se va a volver a consagrar campeón. En esta ocasión en la categoría Sub-17. Nuevamente va a jugar la Liga Federal Formativa. Señoras y señores, defensores de Belgrano. Es nuevamente campeón en básquet. Defensores de Belgrano, campeón del regional. De la Confederación Argentina de Básquetbol. Por la zona 1. Defensores 67 a 61. Le ganó Regatas. En un partido donde se emparejó entre el segundo y tercer cuarto. Y en el último cuarto logró sacar una amplia diferencia. Para terminar de cerrarlo festejan. Los chicos granates. Que vuelven a consagrarse campeones. Que vuelve a festejar una estrella más. Para defensores en el básquetbol. Un nuevo título. Que consiguen ahora el primero. Para la gestión de Martín Castellazzi. Que se sumó este año a la dirección técnica. Para Leo Storti. Que se sumó al básquet. De pasado en el plantel profesional de fútbol Granate. Y ahí vemos los festejos de Granates. En el círculo central del parqué. Que vuelven a ser campeones. Como decíamos. Bicampeones teniendo en cuenta lo logrado en la categoría sub-15. El año pasado y ahora otra vez. Pero para la categoría sub-17. Muchos de estos chicos que el año pasado fueron sub-15. Son sub-17 este primer año. La charla de Martín Castellazzi con los chicos. Para terminar de felicitarlos. Del buen partido que hicieron. Supieron aprovechar los momentos para atacar y para convertir. Y sobre todo tienen una excelente performance en la parte defensiva. Fueron muy férreos. No dejaron jugar casi nunca. Granata. Regatas. La linda final. Señoras y señores defensores del grano campeón. Se celebra la montonera de los jóvenes saltando. La gente de defensores que vino a alentar de pie aplaudiendo. Una gran cantidad de públicos acerca del estadio abierto Luis María Jordano. Y una liga federal que comenzará en los próximos meses. Y los chicos que comenzarán a transitar contra los mejores clasificados del país. Vemos las saludaciones. Se va acercando algunos de los padres de los chicos. Dirigentes del básquetbol. Granate. 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 Ahí vemos los saludos de los padres que se acercan a saludar a los campeones. Seguramente lo que podrá ser una de las últimas participaciones de Martín Torriani con la camiseta Granate. El hombre que jugó y que juega para la selección argentina de básquetbol. Que clasificó a la selección argentina para el mundial del año próximo en la sub-17. Ahí vemos los festejos íntimos del plantel Granate. Entra, vemos los festejos en el medio. En la red, Franco Magier y subido al aro cortándola. En el tradicional festejo que tiene el básquetbol una vez que se sale campeón. Se corta la red. Nos vemos Franco Magier y el encargado ahí con la tijerita de ir despelucando al aro. Nos vemos 67-61. Se acercó Regata sobre el final con los tiros desde lejos. Estuvo siempre firme el resultado para defensores, sobre todo en el final. Una gran performance. Volvieron a sacar diferencia desde los tiros de tres puntos. Gran labor de Martín Leguizamo como conductor del equipo. Más allá de que estuvo al borde porque se cargó de cuatro faltas. Una gran cantidad de puntos convertidos desde la línea de tres. Martín Torriani hizo su partido. Segundo, transmitiéndole la tranquilidad y seguridad a defensores. Apareciendo en momentos donde cortó varios ataques de regatas y generó muchos contragolpes. También apareciendo de tres puntos. Un gran labor de Hanglin, de Paciulo. Tomatis haciendo lo suyo. Sica, que apareció en el segundo cuarto y siempre firme con su zurda bajo el aro. Ahí vemos que Martín Leguizamo se sube en el otro aro. Será el encargado de cortar la otra red. La tijera que vuela. Santino que saca foto con los abuelos y los chicos que se suman a la foto. Tercer título que marcan los jóvenes contando el regional del año pasado. Y la liga nicoleña que ganaron también el año pasado en la categoría sub-15. Ahora ya siendo sub-17, vuelven a consagrarse campeón del regional. Lo vemos ahí, la imagen amplia en el aro Martín Leguizamo con corta la red. Los celulares que graban el momento. Martín Leguizamo con corta laqua campana. A la lengua del tiempo. Huerta,ació, pres 피PR, un reservations era una Montana. ¡Alarita del tiempo le dabстрi MID Presidente de la institución. Y el grito que se hace eterno, el dale campeón de parte de defensores de Belgrano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Felicidades. Gracias. Montajas. Montajes Industriales. ưaes a venida San Martín 3000 71 ramallo. Huellitas peruquería canina teléfono 3 407 47 32 77 de Zabaleta maquinaria avenida Núberi 781 Villa Ramallo, La Artesanal Pizzas, Empanadas, Lomitos, La Valle 554 Villa Ramallo, Vida Animal Clínica Veterinaria Belgrano 869 Villa Ramallo, Control Agro, Agricultura de Precisión, Mariano Dagoberto Agente Oficial, Marcos Sica Propiedades, Vente y Alquileres de Casas, Campos, Lotes, Quintas, Avenida Núberi 905 Villa Ramallo, Perú Coladería, Helados Artesanales de La... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.